Les contamos que este curso que estamos haciendo, Introducción a la Permacultura, consiste específicamente en tratar de que la gente pueda entender que hay técnicas, hay modelos, hay métodos para poder diseñar los espacios, conectándolos entre sí a todos los elementos que forman parte de los espacios, por ejemplo la casa, los sistemas de producción, el almacenamiento de agua, las semillas. Nosotros le enseñamos a la gente cómo poder hacer el diseño para que ese lugar se transforme en autosuficiente. Eso es a muy grandes rasgos. La idea es que no sólo vamos a buscar que el lugar se transforme en autosuficiente, sino que si no sería una isla individual. Y la idea es que ese lugar pueda contactarse con otro lugar, con otro lugar, con otro lugar, y de esa manera podríamos llegar nosotros a generar abundancia en relaciones, en conocimientos, en sabidurías con otras personas, colaborando para que las otras personas también tengan acceso a alimentos sanos, agua limpia, una vivienda digna, nuevas buenas relaciones. Lógicamente para conocer un poco más sobre esto hay que hacer el curso, pero algunas pautas así principales para este tipo de vida, un modo de vida. Bien, claro, es una filosofía de vida. La permacultura tiene bases, tiene éticas, tiene principios, tiene directrices, y muchos de ellos tienen que ver con una forma diferente de pensar. Por ejemplo, el problema para nosotros es la solución. Entonces, a partir de indagar cuál es el problema, podríamos ver algo como problema, uy, mi terreno está lleno de piedra. Y si lo veo como una solución, podría decir, ah, mirá, con esa piedra me puedo construir la casa. O podría decir, uy, con la caca no sé qué hacer. Es un problema, porque aprieto el botón y se va, no sé, a dónde. Entonces, bueno, con la caca podría preparar abonos que me sirven para generar bosques de combustible que me van a dar la leña para poder cocinar. O podría decir, mirá qué viento que hay, ¿no es cierto?, aquí en Río Gallegos, que es una zona de mucha cantidad de viento. Bueno, y también el viento puede ser nuestro mejor aliado. El viento es el que trae las nubes, el que trae la lluvia, el que disemina las semillas, el que me puede brindar energía. O sea, es una de las cuestiones que nosotros le decimos a la gente es que tenemos que pensar de manera diferente, tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que ser conscientes que si estamos haciendo algo que no nos gusta, ¿para qué lo estamos haciendo? Vamos a ser mucho más efectivos, mucho más productivos, haciendo cosas que realmente nos llenen el corazón y nos sintamos vivos y de esa manera podamos compartir de corazón todo lo que estamos sintiendo. Finalmente, bueno, principio destacar, ¿no?, que se realice este tipo de actividades en nuestra ciudad y lógicamente invitarlos para la próxima, ya que no es la primera vez que están ustedes acá. Exacto, sí, esta es la segunda vez. Venimos con cursos de introducción, esta es la segunda vez que venimos con cursos. La primera que venimos con un curso de introducción a la permacultura porque el año pasado fueron cursos de restauración de suelos, cursos de estufas de alto rendimiento, curso de construcción, y este año venimos con un curso de introducción a la permacultura. Esperemos que el año pasado, el año que viene, podamos venir con un curso avanzado de diseño de permacultura para que la gente realmente pueda tener muchas más herramientas poderosas para poder juntarse, para poder desarrollar una inteligencia colectiva y poder permanecer como cultura.